Frente a Frente Las reglas del juego, por decir así, en términos de diputados, ya están definidas y están prácticamente establecidas. La reducción de los diputados obviamente va a beneficiar al partido oficial, va a beneficiar a nuevas ideas. Ya se empezaron a hacer algunas simulaciones con la nueva fórmula que se va a implementar y cómo queda designado en el decreto la elección de los diputados. Y todo se mire en perspectiva de que se va a concentrar más poder por parte de nuevas ideas. Yo soy independiente, sin embargo, pues apoyo a Reinaldo Carvallo de la democracia cristiana en su partido. Él me ha pedido ese apoyo y yo se lo estoy dando. Y creo que es igual, las condiciones en las que está el partido se refleja bastante similar a todos, con muy poco apoyo, muy poca simpatía. En la medida que se van perfilando los candidatos, se van planteando la contienda electoral, se empieza a poner tensa, los partidos políticos empiezan a tener un incremento en la simpatía. Entonces, yo creo que todos van a tener un incremento para que un municipio sea conformado. Tiene que tener no menos de 50 mil habitantes. Eso está escrito. Eso está escrito. Es lo que el código establece. Y se aduce de que solo 31 municipios en todo El Salvador cumplían con ese requisito de tener 50 mil o más de 50 mil habitantes. Y que todos los demás, ahí lo dice, por intereses políticos, por intereses económicos y de todo tipo, se fueron creando los demás municipios. La lógica hubiera sido de que todos aquellos municipios de menos de 50 mil habitantes hubieran sido reestructurados, por decir así, adhiriéndose a los municipios que tienen 50 mil. Pero no es así. Si nosotros partimos de la argumentación en los considerando de la ley Ayutuxtepeque, Santo Tomás y Santiago Texacuango, deberían de ser nada más los municipios que se deberían de adquirir y designárseles como distrito. En vista de que han habido fallas, en vista de que los gobiernos municipales que asumieron en el año 21, para el periodo 21-24, han sido deficientes en una estrategia para no recibir castigo en el ámbito municipal, hace prácticamente esta reforma de diluir, por decir así, el arraigo en los municipios en términos electorales. Los recursos del FODES que fueron retenidos y no fueron transferidos durante la pandemia, sí le fueron asignados a los municipios cuando vinieron los nuevos gobiernos municipales, que en su mayoría eran de nuevas ideas. Le fueron asignados, por decir así, los recursos del periodo anterior que fueron retenidos. Estos fueron mal administrados. Lo que va a suceder, Moisés, es que hubo un abandono a partir de los nuevos gobiernos municipales del 20-21, ha habido un abandono que obedece más, si quieres, a la falta de recursos financieros para resolver las necesidades de las comunidades, y por otra parte también a la poca experiencia que los nuevos gobiernos municipales y el nuevo partido asumió en los gobiernos municipales. ¿Cuántos empleados habían cuando usted en su último gobierno municipal estuvo? 190, y hoy hay casi 300 empleados. ¿En serio? Sí, o sea que la administración actual incrementó la plantilla de empleados. ¿Por qué? Pues porque había una clientela que atender. Pero no era una necesidad municipal. No hay una necesidad. Vayan a entrar a esa alcaldía, van a encontrar un montón de trabajadores que prácticamente no están haciendo nada. ¿Qué va a pasar en el 2024 cuando desde allá de San Salvador hagan el estudio que en San Marcos hay un montón de plazas ociosas? Pues van a tener que despedirlo. Yo a este gobierno le aplaudo y le reconozco lo bueno que ha hecho. No me va a doler el hígado. Y por supuesto, soy crítico en lo que no me parece. ¿El régimen de excepción lo avala, lo critica? Ha sido una herramienta necesaria para que estemos donde estamos. Si la ley transfuga, de repente es modificada o desechada o eliminada. Entonces yo tendría la posibilidad de ser candidato con algún partido político o con varios partidos políticos si es posible y si es conveniente. La debilidad de esta gestión de gobierno, el desempleo y la situación económica. Y en un buen porcentaje lo señala la gente. Y lo pone incluso como los desafíos y los problemas a resolver del próximo gobierno. Y eso, por decir así, es un acumulado que está dentro de la población que tarde o temprano se va a dejar sentir. Dentro de esos sistemas de representación proporcional hay varias formas o fórmulas para asignar los diputados. Entonces la que nosotros tenemos, que se llama de OHAR, que es de cocientes y residuos mayores y restos mayores, te diré que es la fórmula más proporcional matemáticamente posible. Esa. Esa, la que tenemos en este momento. Y también existe la fórmula de Hunt, que es la que acaba de aprobar el gobierno en este momento, que también es una fórmula de representación proporcional. Pero ambas fórmulas, o sea, cuando tú escoges uno de los elementos de esa fórmula, tiene un efecto. Entonces, los diseñadores de los sistemas electorales buscan, dependiendo de lo que quieren obtener en el resultado, así escogen una u otra fórmula. En el caso salvadoreño, bueno, aquí no me pueden justificar que quieren gobernabilidad, porque ya la tienen. Con la fórmula que teníamos hace un par de días, ellos tenían 56 diputados, inclusive tenían los dos tercios del voto requerido para aprobar cualquier otra cosa. Entonces, no buscan gobernabilidad con la reforma, porque ya tienen las gobernabilidades del Congreso. Entonces, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿A qué buscan? ¿A qué es lo que buscan? Y yo te lo digo clara y llanamente, lo que están buscando es manipular el sistema electoral para eliminar a la oposición en este país. Que si tú ves, aquí, en la fórmula tradicional que nosotros teníamos, con el 67% de los votos que sacó Nuevas Ideas, había obtenido el 75% de los diputados. 34. Así aplicaba. Y Arena, con el casi 14% de los votos, había obtenido el 25% de los diputados. O sea, aquí Arena se estaba sobre representada, pero la sobre representación de Arena, en este caso, era de los 14 a los 25, son como 9% de sobre representación. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? Con la nueva fórmula, Nuevas Ideas se lleva el 100%. Entonces, Nuevas Ideas, ahora, con el 67% de los votos, se lleva el 100% de los diputados. Hay un 33% de sobre representación, en este caso, a favor del partido mayoritario. Yo reto desde el presidente de la República, si así lo quisiera el señor presidente, hasta cualquiera de los puyabotones de la asamblea que tiene él, lo reto a un debate en vivo. O sea, y que discutamos sobre esta reforma y sobre el tema del voto igualitario. Si es que lo que están haciendo es más desigual, lo que están haciendo es más injusto, y lo que están haciendo es querer eliminar a todos los pensamientos que no sean igual al de ellos. El problema de los municipios en El Salvador no es de la fragmentación de la visión territorial que hay. El problema es de recursos. Y a mí lo que me da risa es de que no le dan recursos, le quitan los pocos recursos que tenían y quieren que resuelvan. El ahorro podrían dar posiblemente por unos 20 millones de dólares. Eso es todo. ¿Mensuales? No, al año. ¿Al año? Al año. Tampoco. Sí, es que el dinero no se va ahí. O sea, el dinero donde se debe gastar, donde se ha gastado, y por eso es que el FODES te decía, el 70-30. El 70 es para inversión y el 30 es para administración. Aparte de lo que tú ya tenías como tal. No vas a resolver ningún problema. Es que te vuelvo a insistir. O sea, con ese poquito de dinero que les va a quedar de las plazas del alcalde y de los concejales, porque el resto de plazas van a seguir siendo las mismas. O sea, eso no va a cambiar porque para poder administrar ese municipio necesitas personal. Al final, entonces, ¿qué es, licenciado? ¿Concentración de poder? Es que es correcto. O sea, en el caso de los municipios lo que están evitando es perder municipios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que este primer grupo que va a votar por Internet son los ciudadanos salvadoreños más estables y que ya normalmente son residentes o ciudadanos y cosas por el estilo, que son a donde ellos consideran que son más cercanos a ellos. Y los otros son los ciudadanos salvadoreños que les toca irse de mojados y que viven ilegalmente en los Estados Unidos y que trabajan con los sueldos más bajos de toda la gente y que viven arrinconados un montón de gente con este tipo de cosas y que al final de cuentas están allá y tienen un DUI y que no saben cómo van a votar y que son la mayoría. ¿Los tiempos son suficientes para que el tribunal pueda contar con todo lo que necesita para las elecciones? Mira, le va a meter una turbopresión, pero de que salen, salen. O sea, yo confío. Primero, el personal que está ahí es personal que tiene años de estar ahí y que sabe hacer elecciones y sabe resolver problemas en el camino y lo van a resolver. El tema es que los magistrados se pongan de acuerdo. O sea, a mí me preocupan las decisiones de los magistrados. Porque si tú ves en lo que está pasando con el voto en el exterior, se entrampan las decisiones y las discusiones a nivel del organismo colegiado. Entonces, ellos deben de alguna manera de tener una visión más clara de qué es lo que necesitan hacer porque ahora, si se siguen retrasando, pues no van a poder hacer elecciones.